De las canciones que vuelan a monte, allá para la racita de rancho, dice así Por mi madre yo soy mexicano Por destino soy americano Yo soy de la raza de oro Yo soy mexicano Yo te comprendo el inglés También te hablo en castellano Yo soy de la raza noble Yo soy mexicano Yo soy mexicano De Tijuana, Nueva York Los países son mi tierra Los defiendo con honor Dos idiomas y dos países Dos culturas tengo yo Es mi suerte y tengo orgullo Porque así lo manda Dios Vamos compadre Te la contamos con tu invitado Ay te dejo en San Antonio Ya no quiero que me beses ni besarte Y mirarte ni siquiera oír tu voz Porque supe que tenías otro amante Y en Laredo ya tenías otro dos Te gusta mucho el baile Y bailas al compás Te vas hasta Laredo Y quieres más y más Música Soy ranchero, jugador y navegante Ya me voy para nunca más volver Me dejaste sin dinero Y sin rolante Por el mundo te me echaste a correr Te gusta mucho el baile Y bailas al compás Te vas hasta Laredo Y quieres más y más Música Ya me voy Ay te dejo en San Antonio Tu mañita no te la puedo quitar Hay momentos que pareces el demonio Cuando mueves la cintura Cuando mueves la cintura pa' bailar Te gusta mucho el baile Y bailas al compás Te vas hasta Laredo Y quieres más y más Música 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 Gracias por ver el video.